Bienvenidos a su programa en acción del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podrá conocer información relevante sobre el ámbito económico, las finanzas y la actualidad nacional. Soy Soraya Rechling y estos son nuestros titulares para esta semana. Gobierno Nacional invierte 2.263 millones de balboas en ayuda a los panameños. Panamá lidera la gestión de riesgo de desastre en la región. Se subastarán autos y propiedades aprendidos a precios accesibles. El Gobierno Nacional invierte anualmente 2.263 millones de balboas para aliviar socialmente a la población panameña, informó el Director Nacional de Ingresos, Julio de Gracia. Los subsidios son sostenibles cuando las instituciones con facultades para recaudar mejoren y hagan efectivos sus cobros. Detalló de Gracia. La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas realizó el acto de adopción de herramientas para la gestión del riesgo de desastre en Panamá. El Gobierno Nacional y el Banco Mundial desarrollan el Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños que recopila y evalúa los datos que permitirá al país contar con información oportuna para el registro histórico del impacto de desastres a nivel nacional. La Dirección de Administración de Bienes Aprendidos del Ministerio de Economía y Finanzas realizará 12 subastas en junio, entre las que destacan la venta de autos y apartamentos, informó el Jefe de Promoción y Venta, Jonathan Acuña. Los interesados en las subastas deben presentar paz y salvo de la Dirección General de Ingresos y de la Caja de Seguro Social, llenar el formulario de inscripción de proponente y aportar una fianza equivalente al 10% del valor del bien que se subasta.